Hola, mi nombre es Albert José Changil, tengo 21 años y acabo de terminar el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Tuve la oportunidad de llevar el curso llamado AI Foundations for Everyone y me siento bastante agradecido con ello. Decidí llevarlo porque deseaba aprender sobre lo que es la inteligencia artificial debido a que se asemeja a una parte de lo que es mi carrera. Además puedo decir que me ha ayudado en mi desarrollo personal debido a que he conseguido la habilidad de aprender temas totalmente nuevos para mí de una manera 100% virtual y flexible. Y también me ha ayudado en mi desarrollo profesional debido a que he podido complementar los conocimientos de mi carrera con los del curso y así tener una mayor perspectiva de los recursos que puedo usar en el trabajo. Es por eso que yo les recomendaría a mis compañeros que ya en el curso si es que desean aprender conocimientos de una manera totalmente práctica y concisa que les permitirá tener una mayor perspectiva sobre lo que es la inteligencia artificial y sobre cómo puede utilizarse en el mundo de manera positiva.